El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico de tiempo. Esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales intensas en Sonora, puntuales muy fuertes en Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, así como lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Campeche. Dichas precipitaciones se acompañarán de descargas eléctricas, viento arrachado y posible caída de granizo y serán ocasionadas por un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y occidente del país. La Onda Tropical Número 17, ubicada al sur de Michoacán, y por la Onda Tropical Número 18 sobre la península de Yucatán, que en su desplazamiento hacia el sureste de la zona nacional, interaccionará con otro canal de baja presión extendido en el sureste del noroeste de México. La Onda Tropical Número 18 La Onda Tropical Número 18